Y tú con Almodóvar, no. ¿Qué es lo que te pasa con Almodóvar? ¿Lo conoces en persona? ¿Os habéis cruzado? Sí, claro. ¿No ha habido violencia? En la vida nos hemos cruzado algunas veces, no mucho, afortunadamente, para los dos. ¿Habéis llegado a hablar? Sí, alguna vez he hablado y le hice un par de entrevistas, ha sido... ¿Tensas? No, fueron al final, no. Bien, hace muchísimo tiempo. Le hice una larga para El Independiente, cuando era semanario. Eso fue antes de que me fuera a un periódico, se llama Diario 16, que habló ya de todo, cosas que no existen. Y le hice otra para una revista que tuvimos durante cuatro años de cine, que se llamaba Casa Blanca, que la dirigía Fernando Trueva. Y fue la primera vez que le hice una entrevista. Había rodado Laberinto de Pasiones, que a mí no me gustaba nada, porque yo... La gente distingue ahora mucho las primeras, Almodóvar, la frescura y la desvergüenza y la gracia infinita y tal. Pues yo ni a esta, ni a Pepe y Lucy Boone, ni a otras. No, no, no. A mí me gustó una que se llama ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Estaba muy bien esa película. Tenía auténtica gracia. Y me gustó Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y Átame. Y la última, Volver. O sea, estas son las que te han gustado. Esas cuatro. Sí, esas cuatro me gustan. ¿Qué es lo que no te acaba de convencer, Almodóvar? Pues que no me creo nada de lo que me cuentan y cómo me lo cuentan. O sea, creo que está mirando con siete ojos esas de mis historias tan personales. Así es. Me resulta falso y no me interesan las historias que cuentan y cómo las cuentan. Y sus referencias culturales, según lo último que a él le parezca que está de moda o que hay, que es muy oportunista, yo creo. Y en los últimos tiempos dices, ahora se ha vuelto místico y le interesan los problemas del alma y la... Pues me hace tan poca gracia como cuando era desvergonzado, juvenil, libertario, la movida, iconoclasta y todo eso. Pero evidentemente tiene un talento, como no lo va a tener, pero es un talento que no me interesa casi nunca. ¿La piel que habito no te gustó? La piel que habito la detesto, la detesto. Así a David, sí. Ya no es no gustar, detestar. No, sí, sí. Es que me pongo malo cuando termine las películas. Y ahora qué va a venir y qué me va a sacar. O sea, es de no creérmela si tener tantos elementos oportunistas y tal. Si antes conectaba mucho con la movida, pues ahora voy a conectar con los profesores del espíritu y los buceadores del alma y todo eso. Y es que es mi problema que no... Es que no conecto. Incluso me parece ridículas muchos de sus diálogos, de sus tramas. Pero te he citado cuatro en las que es... A mí me interesó mucho lo... O sea, te gustaron mucho. O bueno, te gustaron, te gustaron. Me gustaron, me gustaron más. Porque no las vas a ver en bucle. No, pero volví a ver mujeres al borde de un ataque de nervios y está bien. Es una buena comedia, sí. Pero no. En el cine de este hombre, mayoritariamente, casi todo, y yo hay como algo personal. O sea, de un rechazo físico, intelectual, o sea, de todo. Y ya sé que soy una anomalía absoluta, sé que... O sea, cada vez más reivindicado, parece. Sí, sí, sí. Todavía no se ha estrenado esta última. Llevan ya todos los medios dedicándole 15 páginas y haciendo análisis de esto. Y venga, y premios, y premios. Porque el evento... Pero vamos, si hablamos de cine... No, a mí me... No me interesa la mayoría del cine de Almodóvar. O sea, eso sí le reconozco que es genial en la autopromoción. O sea, como con Andy Warhol deben de ser los dos grandes a conseguir infinitas resonancias y el amor de todo el mundo. Hay gente poderosa y famosa. Y eso de todas las actrices americanas, mi sueño es trabajar con él. Y a ver, y... Pues no sé, supongo que eso también condiciona, pero... No he visto la última. ¿La verás? Sí, claro. ¿Y harás crítica? Sí, querrán los medios en los que estoy. Así que... Saben que da clics esa crítica, el bollero... ¿Cómo se llama eso de descargas? Lo de internet. Sí, bueno, o así views, o visitas, o descargas, o... Y no sé, pero que... Y a lo mejor te sorprende que le metes un anotaza. No, no, que si estoy ahí un par de horas emocionado... No tiene mucha pinta, no tiene mucha pinta. Y conmovido, bueno, sí, ahora eso, las amigas, que llega la muerte, lo caso, algo de eso, cuentan por ahí, ¿no? Sí, sí, que es la tenacia. Esa la trascendencia, el... ¿no? Y, pues, ojalá que me siente en la butaca y que eso me conmueva lo que... Que yo no voy al cine a pasarlo... O sea, que voy a pasármelo bien. Sí, no aburrirte. No, no, y a estar entretenido y si ya me estoy emocionado, pues no te quiero contar, o sea, es... Pero no, y ahí no me fijo en amigos, ni enemigos, ni... O sea, no... Vas con prejuicios. No, no me condiciona. O sea, tú vas a verla y... Por supuesto. Lo que te transmita, sea Almodóvar o sea quien sea. Sí.